Bueno, hay una nueva concentración de la selección de parálisis cerebral que se realizó en el CENADE, en el Centro Nacional de Desarrollo Deportivo que se encuentra en Ezeiza, y Federico Araneo es un chico que tiene secuelas de polio, de parálisis cerebral, tiene una hemiplegia en la parte del cuerpo derecho, en brazo y pierna, y juega normalmente al fútbol en el Club Las Guajitas Deporte. Bueno, él participa del programa municipal de escuelas deportivas para personas con discapacidad en fútbol, PC, y este año viajaron a Mar del Plata. Ahí Federico Araneo fue uno de los jugadores que se destacó y fue observado por el cuerpo técnico de la selección. En este caso son 12 jugadores de fútbol de primera división con preparadores físicos del Chaco, y bueno, los citaron a una concentración del 10 al 14 de ahora del mes de noviembre en el CENADE. Nos dieron un plan de trabajo que vamos a trabajar a partir del próximo lunes acá enfrente del centro polivalente, ya que vive cerquita en el barrio, vivimos cerca. Vamos a trabajar lunes, miércoles y viernes a partir de las 19.30. Trabajo técnico, trabajo físico, y a eso le sumamos a Agustín Arias, que es el nene que jugó de arquero, para el equipo municipal. Para que tengan una idea, Federico Araneo es un F3, un nene que tiene una característica de ser un 8, de 1 a 10, Federico Araneo es 8, y Agustín Arias es un 5, de 1 a 10 es un 5. Pero de esa forma, para trabajar los dos en conjunto. Y la próxima es, del 19 al 24, una nueva concentración en un lugar a determinar, todavía no está confirmado. El equipo este de la concentración ya participó de tres encuentros en Brasil, uno en Canadá, uno en Estados Unidos, uno en Inglaterra y uno en Italia. Había compañeros que estuvieron presentes, por ejemplo, el capitán de la selección en ese momento, estuvo presente en todos esos encuentros. Es un jugador de 20 años del Chaco. ¿Son chicos de qué edades aproximadamente? Son chicos entre 15, 16 a 21, 22 años, porque son en la categoría sub-19 y sub-23.